En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Libra, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Libra, te van a defraudar en cuanto a dinero. Y cuando digo defraudar, no, 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 no es fraude, no es estafa, no es engaño. Sino que algo que tú esperabas de alguien, pues no se va a dar. Entonces va a haber decepción. Te vas a sentir herido y puede que hasta pienses en alejarte de esta persona, lo que sería un tremendo error estratégico. Hay cosas que tendrás que tolerar, soportar, mientras no estés tú, en condiciones de no depender de nadie más. Eso por supuesto es un escenario que difícilmente se da, porque en el mundo las interdependencias abundan. Y hay que mostrar reciprocidad hacia los demás. Entonces, entiéndelo, lidia con ello y vive con ello. En la profesión vas a recibir una comunicación, un documento que te va a informar de algo importante que tiene que ver con tu futuro. Y básicamente tendrás que leer entre líneas las advertencias que constan en este documento. Porque no te lo vas a decir de manera explícita, más serán las pautas a seguir si lo que deseas es evitarte problemas más adelante. ¿Qué hay en el amor esta semana para el hombre del signo Libra? Tienes que esperar. Todo aquello que quieres de tu pareja no se va a dar fácil ni rápido. Han tenido ya problemas y conflictos en el pasado por esto. Y tú has tratado el asunto de una manera francamente equivocada. Entonces hay que modificar estrategias. Hay que hacerlo. Porque si no, lo que viene es la ruptura. Así que si no cambias rápidamente tu forma de ver las cosas y tu forma de actuar, la verdad es que la relación no durará mucho. De ti depende. Mujer del signo Libra esta semana en el amor. Luchaste para que tu relación tuviera éxito. Y ahora, pues, hay ciertas cuestiones que amenazan a tu relación. Y que no tienen que ver precisamente con lo afectivo. Digamos que esa es la parte más sólida. El problema más bien está en los linderos de lo material. De lo que tiene que ver con dinero y manutención. Entonces vas a tener que llegar a una situación de tolerancia máxima. E incluso de desprenderte de ciertos requerimientos, ciertos anhelos. Que por ahora no podrían verse satisfechos. Así que de eso dependerá que tu relación continúe con el éxito que hasta ahora está teniendo. Muchísimas gracias.